El negocio va muy bien después de un poquito más de seis años que empezamos. Nosotros fabricamos, comercializamos portabebés de tela, son portabebés ergonómicos. Empecé cuando estaba en embarazo a buscar páginas de lactancia, de crianza en brazos. Aquí en Colombia no era muy común encontrar personas utilizando los portabebés. Me paraban en la calle y me preguntaban dónde había conseguido mis portabebés. Y fue allí cuando surgió la idea de capacitarme para poder producir un producto. Y a la vez empecé a interesarme sobre cuál era la mejor manera de comercializarlo. Encontré la solución a través de internet de poder llevar mi negocio desde casa y poder también simultáneamente dedicarme a mis hijos. Pues cuando vi la primera vez con los portabebés fue en una de estas páginas. Pues hay un link hacia páginas de portabebés o de pronto las personas, uno se mete mucho a los blogs. No era una venta en línea, esto se logró más adelante. Pues básicamente en esos blogs muchas de esas mamás también nacen los portabebés y los venden. Pues son mamás que están en otros países. Pero aún así, pues dije, bueno, de pronto hay alguien acá en Colombia que los vende. Después apareció Facebook, Facebook y las redes sociales, principalmente Facebook, como un camino para poder exhibir los productos, parte importante en cuanto al mercadeo, la publicidad y la interacción con el cliente que es el espíritu de iYou. Internet va hasta donde tú quieras que vaya. Sin internet yo creo que estaría un poco en problemas. ¡Gracias!